Desde hace semanas estaban desplegadas a las puertas del país. Las tropas rusas las cruzaron este martes antes del amanecer. En estas imágenes proporcionadas por los guardias fronterizos ucranianos, tanques rusos entrando en Ucrania por el sur a través de Crimea, ocupada desde 2014 por Rusia. Una invasión por tierra, pero también por mar a través de los puertos de Odessa y Mariupol, donde han desembarcado refuerzos de soldados de Moscú. Las tropas rusas también entraron por el este a través de las regiones de Kharkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania y a través de la región de Lugansk. Las tropas rompieron la primera línea de defensa de las fuerzas ucranianas, muy bien equipadas y organizadas en varios estratos. Las tropas de la República Popular de Denetsk han avanzado tres kilómetros hacia Bolívar. La frontera norte tampoco ha sido salvada con tanques cruzando el puesto fronterizo de vehículos blindados. Llegaron en particular por Belarus, cuyo presidente, Lukashenko, es un aliado de Putin. Lukashenko y su régimen comparten toda la responsabilidad con Putin por esta guerra innecesaria e injusta. La importación ilegítima de tropas extranjeras convierte a Belarus en una parte importante en este conflicto armado. Me dirijo a los ucranianos, nos avergüenza el papel que ha desempeñado el territorio de nuestro país en esta guerra. El presidente bielorruso asegura que sus tropas no están implicadas en la invasión de Ucrania, sin negar que ayudaron a los tanques rusos a entrar por su territorio. Según el gobierno ucraniano, las fuerzas terrestres rusas entraron en la región de Kiev a través de Bielorrusia para atacar objetivos militares. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 segundos noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.